Bueno pues amigos, a ver público No puedo decir solo bien, no lo tengo permitido Sentar a la costa china, el dios es muy conocido La lleva abierto a despejar, le echas vuelvo y duela a mi no ¡Ay por eso! ¡Ay por eso! ¡Te debe tener los papás! ¡Ay por eso! Con hechos no compararás, ni a las nuevas me repito Le gustan las fresas, ni a las, ni en el pan conmigo A nadie quiero venderles, así es el tema chiquito Y de frente al vuelo, para allá Amigos de California, serán juntos intermedios A Roma y otros estados, que no puedo mencionarlos Por todo eso tiene gente, que no hace sentir pensado Tiene la hora de atacar al giro, a quien le llevan las soletras Tiene el apóstol del muchacho, siempre la carácter de grande Hoy en el día, se me va a invitar, en la reja más elegida Se prepara la sombra Se prepara la sombra